hola qué tal apreciados amigos seguidores de facebook espero que estén muy bien un saludo muy cordial este es su reportero mario guevara como siempre verdad dándoles noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad y hoy quiero contarles la historia de un sujeto que bueno se llevó el fin de semana a muchos les gusta andar de fiesta andar de pachangas andar de parranda como dirían por ahí pero lo que pasó con este sujeto es un recordatorio de los enormes peligros que hay allá afuera y es que las autoridades acaban de arrestar a este hombre la semana pasada lo acusaron de haber violado no una ni dos sino seis mujeres según la policía el modus operandi de este sujeto era el siguiente a él le gustaba andar de pachanga le gustaba invertir le gusta gastar en fiestas en en cerveza compra mucha bebida embriagante arma fiestas en sus casas bueno armado dicho ya está preso armaba fiesta en sus casas invitaba a sus amigos preferiblemente amigas muchacha que conocía etcétera él tiene 26 años y cuando la muchacha llegaban al son de la música al son de los tragos una vez intoxicadas él la convencía para que se pasaran a descansar a su alcoba se la metía en su cuarto descansaban disque a descansar pero terminaba desnudando las y violando las dicen por lo menos seis mujeres una de ellas con toda la policía la primera tenía 10 y tiene 19 años ella una muchacha ella contó a la policía que después de haber bebido se sintió mal él la subió a la alcoba mientras se acostó ella sintió que le empezó a mano y aunque ella quiso defenderse estaba tan intoxicada que no pudo al final la violó al siguiente día plena mañana al nomás ella recuperó sus facultades fue a la policía interpuso la demanda la denuncia la policía tomó el caso pero pues era la palabra de ella contra el otro lo dejaron ahí en stand by mientras investigaban y sorpresa un par de semanas más tarde llega el segundo caso similar esta vez una muchacha de 20 años reportando exactamente lo mismo en la casa del imputado tomando sus tragos después terminó violado toda la policía dijo no puede ser mucha coincidencia fueron arrestaron lo acusaron de violación dos cargos de violación y mandaron su fotografía a los medios cuando su carita fue expuesta en las redes sociales sorpresa aparecieron cuatro víctimas más cuatro mujeres que en los últimos meses les había hecho exactamente lo mismo o sea este sujeto todo indica según los reportes de las autoridades que había estado básicamente abusando sexualmente de estas mujeres después de haberlas emborrachado de aquí podemos sacar pues varias moralejas una de ellas es para esos pícaros para esos pervertidos de que no escatiman no y no miden las consecuencias ahí está la cárcel la cárcel les espera es un recordatorio y por el otro lado tenemos a estas mujeres y muchas veces niñas que se van con alguien que tal vez no lo conocen a fondo dice el dicho por ahí caras vemos corazones no sabemos lastimosamente es una realidad que a muchos se nos olvida creen que porque alguien habla bien porque alguien aparenta ser decente lo es en realidad no no es así no todo lo que brilla es oro dicen por ahí entonces y mucha gente es imagínate irte a meter la casa de un desconocido o quién sabe tienes poco tiempo de conocerlo para terminar violado por este individuo al final de cuentas verdad y no vamos a culpar del todo a las víctimas porque aunque ya no incitaron a violación también hasta cierto punto dieron su espacio o sea dieron su lugar no verdad no necesariamente son las culpables de la perversión del otro pero es como que no tomaron en cuenta el hecho de que son vulnerables son mujeres pueden caer en un momento de susceptibilidad y ponerse débiles y ser abusadas bueno ojalá que aprendan de esta experiencia y quería comentarles estas cosas que están pasando y que afectan directamente a nuestra comunidad fue un hispano el que acabó preso por esto yo le aseguro que no es el único caso seguramente sobran muy posiblemente sobran casos similares de hispanos de que cometen este tipo bueno y no sólo hispanos gente de todas las razas gente de toda la etnia les aseguro que que muchas de esas fiestas que se dan después de los vecindarios aparte lo de los night club porque no hay club muchas veces los drogan y ya drogados salen a los moteles y las violan pero aparte de eso muchas veces en las casas ahí mismo se encierran y terminan violadas claro cuando despiertan y se dan cuenta de que pues algo pasó no ya ellas asumen de que tal vez querían fue con su consentimiento como estaban intoxicadas pues pero acá hay de aquellas que existen armado de valor y lo han denunciado gracias a eso es que este sujeto está preso si quieren saber a quién me refiero aquí la acaba poner en enlace el link ahí pueden hacer clic y ustedes van a darse cuenta de quién me refiero de todo lo que acusan este sujeto son seis cargos de violación seis mujeres desde los 19 hasta los 24 años violadas por el mismo sujeto dicen que mientras estaban borrachas el tipo hizo lo que quiso con ellas así que hay que aprender esta lección verdad muchísimas gracias por haber estado con de facebook like comparten este vídeo este es amigo su reportero mario guevara como siempre dando la información importante sobre nuestra comunidad y todo lo que nos concierne a nosotros verdad hasta pronto cuídense y yo lo bendiga